Ay, llegó tu hembra varón Te fuiste y me dejaste sola cuando más necesitaba tu cariño y protección No te importó que en mi vientre llevaba guardado el fruto de nuestro amor No pensaste nada, ya no te importaba, tú estabas bien con tu nuevo amor Vino a la regresar arrepentido, arrodillado pidiendo perdón Quieres estar conmigo, que quieres ver al niño Pero ahora quien ríe soy yo y te digo que es El niño, el niño, el niño de nuestro papi El niño, el niño, el niño de nuestro papi Porque tú me abandonaste El niño de nuestro papi Porque tú me traicionaste El niño de nuestro papi Porque a mí te burlaste El niño de nuestro papi Ahora tratas de olvidarme El niño de nuestro papi El niño, el niño, el niño de nuestro papi El niño, el niño, el niño de nuestro papi Suave negro Que es que no puedo na' ¡Hembra! 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 Así son ustedes los hombres civiles Seguro no saben a quién amar Siempre se dan cuenta tarde de lo que perdieron Y a quien aman de verdad No sigas mintiendo No sigas diciendo Que es por el niño que quieres regresar La rica te dé su famosa ser más serio Este amor en ti te hace volver atrás Pero ya es muy tarde Yo tengo otro amante Que me haces sentir mujer de verdad Y te digo que El niño, el niño, el niño de nuestro papi El niño, el niño, el niño de nuestro papi Porque tú me abandonaste El niño de nuestro papi Porque tú me traicionaste El niño de nuestro papi Porque también te burlaste El niño de nuestro papi Ahora tratas de olvidarme El niño de nuestro papi El niño, el niño, el niño de nuestro papi El niño, el niño, el niño de nuestro papi El niño, el niño, el niño de nuestro papi El niño, el niño, el niño, el niño Gracias por ver el video